El Tribunal Superior Electoral afirmó que espera conocer hasta el próximo viernes 230 casos de recursos de apelación que han sido depositados por los partidos políticos y candidatos a diferentes cargos. Asimismo dijo que ya existen 39 sentencias que modifican las boletas electorales que han sido notificadas a la Junta Central Electoral. Tenemos audiencia fijada hasta el viernes. Eso no significa que si viene el lunes o el martes, oiga, aquí todo se va a conocer, todo. Todo tendrá respuesta inmediata. Evidentemente tenemos que cumplir con las garantías del debido proceso de garantizar a las partes que puedan sustentar sus pretensiones. Hasta el momento el tribunal ha emitido 150 fallos definitivos.